Al finalizar cada año legislativo, el Senado de la República rinde cuentas a los colombianos. Casa de Leyes salió a la calle y habló con la ciudadanía sobre los temas que les interesaría saber de esta gestión legislativa. Bueno, los temas sobre los que me gustaría saber en la rendición de cuentas del Senado definitivamente serían transparencia. ¿Qué ha pasado con la aprobación de la ley anticorrupción? Que era un compromiso para esta legislatura y los han venido posponiendo hasta el punto que parece que no va a quedar incluido. El Congreso de la República, sobre todo el Senado, juegan un rol importantísimo en nuestra democracia. Y para poder conocer lo que se teje en su interior, que son las leyes que nos rigen a todos, es importantísimo saber a quienes están destinados, cómo van a hacer que todos los colombianos tengamos una mejor sociedad. Y además, porque si rigen nuestro comportamiento, pues tenemos que ver los efectos deseados sobre la sociedad cuando estas leyes sean aprobadas. Pues es importante que yo como ciudadano darme cuenta realmente de todos los proyectos que haya y que sean realmente transparentes. Y que la corrupción, pues yo creo que de esa manera se puede combatir más fácil. Considero que es más importante como la transparencia, porque estamos hablando de gastos que también provienen de nuestro trabajo, de nuestras familias. El Congreso de la República invita a la ciudadanía para que se informen sobre toda la actividad legislativa.